Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Thomas y a Colbún por invitarme a esta conversación con uno de los cientistas políticos más relevantes e incisivos de la actualidad. En efecto, el invitado de hoy, Stine Levitsky, es coautor de Cómo mueren las democracias, considerado uno de los libros más influyentes de los últimos años. Se trata de un bestseller que encabezó varias veces la lista del New York Times, traducido a más de 25 idiomas y que fue considerado por la revista Economist como uno de los libros más influyentes de la era Trump cuando éste se publicó en el año 2018. Steven es profesor de gobierno de la Universidad de Harvard y sus intereses de investigación incluyen los partidos políticos, el autoritarismo, la democratización, como muy especialmente el rol de las instituciones con un enfoque particular en América Latina. En Cómo mueren las democracias, junto a su coautor Daniel Ziblatt, hacen un recorrido por diferentes países, ejemplificando cómo muchas democracias han desaparecido o se han debilitado. Pero en vez de poner la atención en algunos eventos traumáticos, indaga más bien sobre el progresivo y a rato silencioso deterioro que afecta a sus instituciones formales e informales. Actualmente se dedica a la investigación en relación a temas como el populismo, el autoritarismo competitivo y los problemas de construcción de partidos políticos en América Latina, entre otras materias. Su último libro, publicado este año junto a otros dos autores y titulado La ley y la trampa, plantea un modelo para identificar y comparar la debilidad institucional en la región. Steven también ha estado monitoreando los últimos acontecimientos de nuestro país y hace pocos meses, en una entrevista para la BBC, se refirió al proceso constitucional chileno, identificando dos factores que podrían ponerlo en riesgo, la fragmentación y la polarización. Sin embargo, destacó las posibilidades que se abren para una nueva legitimidad, creando algunas instituciones que podrían mejorar el nivel de la responsabilidad política actual. Los dejo entonces con Steven Levitsky, con quien conversaremos tras su presentación inicial. Steve, muy bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación y la pantalla y la audiencia son todas tuyas. Bueno, muchas gracias por la invitación y les pido disculpas por la calidad de mi castellano, está todavía en construcción. Hace 20 años, más o menos, Chile y Estados Unidos tenían o parecían tener democracia sólida. Eran vistos los dos países como modelos democráticos. Pero en los últimos años, la historia nos ha sorprendido. La democracia norteamericana ha caído en una crisis casi impensable. Sufrimos un fallido autogolpe, un intento de robar una elección presidencial. Y la democracia chilena ha caído en una profunda crisis de legitimidad, marcada por una extraordinaria ola de protesta y un proceso de cambio constitucional bastante radical. Ninguno de las democracias en Estados Unidos o en Chile ha muerto, pero han perdido su industria, ha perdido su rumbo. Por la primera vez en mucho tiempo, sobre todo en Estados Unidos, su muerte, el colapso de la democracia no es algo impensable. En esta presentación voy a tratar de extraer cuatro lecciones de la crisis actual de la democracia en Chile y en Estados Unidos. La primera lección es de mi colega, el economista Ricardo Hausman, que es, there are many ways to die. Hay muchas maneras de morir. En Estados Unidos, la polarización está matando a la democracia. La antipatía que existe entre republicanos y demócratas ha alcanzado niveles muy peligrosos. Una mayoría de demócratas y de republicanos dicen que el otro partido le da miedo y el 60% cree que el otro partido es un peligro para el país. No hemos visto este nivel de odio partidario desde la época de la guerra civil en Estados Unidos. La extrema polarización representa un gran peligro para la democracia. Cuando la política se vuelve tan polarizada que el triunfo en nuestro rival nos parece algo catastrófico, algo inacceptable, empezamos a justificar medidas extraordinarias para evitarlo. Medidas como la violencia, como el fraude electoral, como los golpes de Estado. En Estados Unidos no hemos llegado todavía al golpe de Estado, pero la polarización ha destruido el Estado y ha destruido dos normas básicas que son fundamentales para la democracia. Uno es lo que Daniel Zellbar y yo llamamos la tolerancia mutua, el reconocimiento de la legitimidad de nuestros rivales. Donde existe la tolerancia mutua, reconocemos en público y en privado que nuestros rivales son patriotas son patriotas que aman al país tanto como nosotros y que tienen el legítimo derecho de participar en la política y si ganan elecciones, el derecho de gobernar. En otras palabras, no trastamos a nuestros rivales como enemigos. Cuando los políticos dejan de ver a sus rivales como legítimos, cuando empiezan a verlos como una amenaza existencial, como enemigo, crece la tentación de abandonar una segunda norma que es clave para la democracia, el forbearance, forbearance en inglés, la traducción, contención. Forbearance es el no ejercicio de un derecho legal. Es un acto de autocontrol en el ejercicio del poder institucional. Cualquier ley bajo cualquier constitución puede ser abusada, puede ser manipulada. La letra de la ley puede ser utilizada para esquivar o para violar el espíritu de la misma ley. El Congreso, por ejemplo, puede vacar a los presidentes por incapacidad moral sin investigación o debate público en Perú. El Congreso puede destruir jueces opositores de la Corte Suprema, como ocurrió en la Argentina de Kirchner. Se puede excluir candidatos presidenciales por pequeñeces burocráticas o encarcelar a políticos opositores por evasión de impuestos, mientras otros evasores, muchas veces amigos del gobierno, quedan impulsos. El constitucionalista Mark Trishner inventó el término constitutional hardball, dureza constitucional, para describir ese tipo de comportamiento. En América Latina se usa el término lawfare. Si te fijas, en cualquier caso de crisis o de colapso democrático en el mundo, vas a ver una abundancia de dureza constitucional. España y Alemania en los años 30, Argentina bajo Perón, Chile en los principios de los 70, Ubría, Polonia, Venezuela, Turquía en el mundo contemporáneo. La dureza constitucional muchas veces es producto de la polarización. Cuando nuestros rivales se convierten en enemigo o una amenaza existencial, la contención, el forbearance, casi siempre va por la ventana. Crece la tentación de usar todos los elementos disponibles para vencerlo. En Estados Unidos, lamentablemente, el Partido Republicano ha caído en esta mentalidad. Lo vimos cuando los republicanos robaron un asiento en la Corte Suprema en 2016. Lo vemos en sus esfuerzos para reducir el sufragio de las minorías y lo vimos con los intentos de anular los resultados electorales en el año pasado. La radicalización del Partido Republicano nos ha llevado en Estados Unidos al borde de una guerra institucional, donde los políticos usan las instituciones como armas, como armas políticas, buscando destruir a sus rurales a todo costo. Ahora, los chilenos ya vieron esta película hace medio siglo. Y de hecho, una generación de políticos chilenos aprendió de una manera muy dura que la extrema polarización mata la democracia. Y cuando esa generación fundó la democracia actual en los años 80 y 90, buscó otra manera de hacer la política. Políticos post-Pinochet construyeron una democracia basada en el consenso, la llamada democracia de los acuerdos. La idea básica era reducir la brecha entre las distintas fuerzas políticas a través de una constante negociación de acuerdos. Y los políticos chilenos no estuvieron equivocados. Una de las principales lecciones que los grandes expertos en la democracia, Lins, Steppen, Devorst, O'Donnell, Schmitter, sacaron de la experiencia de los 70 fue que había que limitar, por qué manera que limitar la polarización. Y los pactos que protegían los intereses básicos, fundamentales de los actores principales fueron vistos como la mejor manera de hacer esto. Los líderes de la consultación chilena aprendieron esa lección mejor que nadie. Negociaron pactos, gobernaron por consenso, evitaron el discurso radical y la movilización popular. En otras palabras, construyeron una democracia despolarizada. Y tuvieron éxito. La democracia chilena se consolidó, la democracia en Italia. La economía creció, Chile se convirtió en modelo regional. Pero esta nueva película tampoco terminó bien. Los líderes de la consultación que aprendieron mejor que nadie las lecciones de los 70 dejaron una democracia en crisis. ¿Qué pasó? Como ustedes saben, la democracia pactaba y eventualmente cayó una profunda crisis de legitimidad. Los chilenos empezaron a distanciarse de la política. Dejaron de lidiar con los partidos. Dejaron de confiar en los políticos y en las instituciones de la democracia representativa. Este proceso de pérdida de confianza tuvo mucho que ver con este nuevo modo de ser política. La gente no ve la democracia pactada de la misma manera que los politólogos. Para los politólogos, la negociación, los acuerdos son cosas positivas, son fuentes de corporalidad, fuentes de consolidación democrática. Pero cuando la gente ve pactos, ve colusión, ve carteles de políticos inquistándose en el poder. Y también ve exclusión, ve una élite política encerrada en sí misma que no responde a las demandas de la sociedad. Y la gente tampoco está equivocada. La negociación de acuerdos es elitista. Los acuerdos se negocian muchas veces a puertas cerradas. Y muchas veces los políticos terminan negociando sobre cosas que tienen poco que ver con las demandas de la gente. Así que la democracia pactada es una espada de doble fin. Puede ser clave, clave para la estabilidad democrática, pero al mismo tiempo puede erosionar la legitimidad democrática. Así que la polarización está matando la democracia en Estados Unidos, como lo hizo en Chile en los 70. Pero el remedio, perdón, el remedio para la polarización, la política, el consenso, ha generado otra crisis democrática en Chile. Esta es la primera lección que quiero señalar. There are many ways to die. La democracia norteamericana sufre demasiada polarización. La democracia chilena sufrió demasiado consenso. No hay, no hay una sola causa del colapso democrático. Y no hay un solo remedio. Depende, voy a volver a ese tema. Depende del contexto. Así que el trabajo muy difícil de sostener la democracia, de defender la democracia, no se acaba nunca. Es una lucha interna. Ok. La segunda lección que quiero señalar es que la consolidación democrática no existe. La democracia nunca está 100% segura y nunca debe estar 100% estable. Ningún diseño institucional es o debe ser permanente. Una constitución que fortalece la democracia en un contexto, en un momento histórico, puede volverse disfuncional en otro momento histórico. No hay un modelo constitucional que funciona en todas partes y para todos los tiempos. No existe un best practice institucional que funciona en todos lados y que dura para siempre. Ahora, los gringos no creemos eso. Nosotros creemos que llegamos a la protección en el año 1787. Tratamos a la constitución norteamericana como si fueran los 10 mandamientos, porque creemos que las instituciones diseñadas por los fundadores son inmejorables. Para los gringos, el best practice del siglo XVIII sigue siendo el best practice para el siglo XXI. Esto es absurdo. Es una tontería basada en una combinación de arrogancia y ignorancia. Las instituciones siempre tienen que adaptarse con el tiempo. La democracia que no se adapta siempre termina en crisis. Esto es lo que estamos viviendo en Estados Unidos hoy. El sistema constitucional norteamericano tiene dos defectos que pueden ser fatales, que podrían ser fatales. No eran defectos cuando el sistema fue diseñado hace los 230 años. Surgieron con los cambios en el contexto sociopolítico. ¿Cuáles son esos defectos? Primero, nuestro sistema de contrapesos constitucionales no fue diseñado para un sistema de partidos polarizados. Los fundadores en Estados Unidos no contemplaban, no pensaban en la formación de partidos políticos. Pensaban que iba a existir una élite compuesta de figuras individuales que podían negociar el pueblo. Ahora, nuestro sistema funcionaba más o menos bien mientras los dos partidos grandes eran heterogéneos y moderados. Pero en el último cuarto siglo, en el siglo XXI, los partidos norteamericanos se volvieron más ideológicos, más disciplinados, mucho más polarizados. Y la polarización ha hecho imposible la negociación de acuerdos entre los partidos y entre los poderes. En este nuevo contexto, nuestro sistema de contrapesos se ha vuelto desfuncional. Ya no es capaz de responder a los problemas básicos que enfrentamos. Y esto está reaccionando la confianza pública. El porcentaje de norteamericanos que dice que no está satisfecho con la democracia ha aumentado de 25% en el año 2000 a más de 55% hoy. Es la misma Constitución, pero en un contexto de partidos polarizados, el sistema nos ha vuelto desfuncional. Otro efecto constitucional que ha surgido en los últimos años es el gobierno de las minorías. Nuestro sistema electoral, como muchos en el mundo, favorece a los territorios menos poblados, los territorios rurales. El colegio electoral favorece a los estados menos poblados. El Senado favorece a los estados menos poblados. Como el Senado aprueba los jueces para la Corte Suprema, la Corte Suprema también favorece a los estados menos poblados. Ahora, este sesgo rural no es nuevo, no es único en Estados Unidos, pero nunca en el pasado tuvo un efecto partidario porque los dos partidos siempre tenían alas urbanas y alas rurales. Hoy en día, por la primera vez en la historia, ha surgido un fuerte clivaje rural-urbano en Estados Unidos. Hoy, los demócratas son el partido de las ciudades y los republicanos son el partido de las zonas rurales. Eso significa que los republicanos tienen una ventaja sistemática en el colegio electoral, en el Senado, en la Corte Suprema. Los republicanos han perdido el voto popular en siete de las últimas ocho elecciones presidenciales. Han perdido siete de las últimas ocho elecciones presidenciales en el voto popular, pero han gobernado el país por doce de los últimos veinte años. Una mayoría electoral no fue suficiente para Joe Biden en 2020. Tuvo que ganar por más de cuatro por ciento para llegar a la presidencia. La situación en el Senado es peor. Hoy en día, los demócratas tienen que ganar alrededor de cincuenta y cuatro por ciento del voto popular si quieren mantener su mayoría legislativa. Y la Corte Suprema, los últimos tres jueces nombrados a la Corte, fueron nominados por un presidente que perdió el voto popular y fueron conformados por senadores que representaban una minoría de la población. Estamos cayendo en un sistema de gobierno por minoría. De nuevo, la constitución no ha cambiado, sino el contexto sociopolítico. Mi punto es que la viabilidad de las instituciones, el éxito de las instituciones depende del contexto. Las mejores instituciones de hoy pueden moverse disfuncionales mañana, con diez años, con cincuenta años. Cuando el mundo cambia, cuando la sociedad cambia, las instituciones democráticas tienen que adaptarse. Ok, una tercera lección que surge de una comparación entre Estados Unidos y Chile es que la desigualdad importa, importa mucho. Algo que Estados Unidos y Chile tienen en común es no haber tomado en serio el problema de la desigualdad social en la ciudad. La desigualdad ha crecido de una manera espantosa en Estados Unidos y sigue siendo espantosamente alta en Chile. Pero la élite norteamericana, igual que la élite chilena, creía que la desigualdad no sería un gran problema para la democracia. Si la economía crecía y si el crecimiento económico y las políticas sociales ayudaban a disminuir la pobreza, se creía que la democracia podía consistir con altos niveles de desigualdad. Se equivocaron. La desigualdad social terminó limitando la democracia en los dos países. La desigualdad no es solamente cuestión de ingresos, afecta el estatus social de la gente y afecta la posibilidad de movilidad social. También, y eso es clave, afecta la representación política. Bajo condiciones de extrema desigualdad, como existen en muchos países de América Latina y cada vez más en Estados Unidos, los políticos casi siempre responden más a los que tienen más plata. Los gobiernos responden a los que tienen más dinero. Las instituciones del Estado, la burocracia, la justicia, la policía favorecen a los que tienen más plata. Con el tiempo, un Estado que favorece a los ricos termina erosionando la confianza pública en la democracia. La gente empieza a cuestionar si realmente existe la democracia, y con cierta razón. Así que la extrema desigualdad genera una amplia sensación de injusticia, genera rabia, genera sentimientos antisistema. En Estados Unidos, la rabia se expresó en la zona, en Trump. En Chile, la rabia se expresó en la calle. Ahora, y relacionada, la cuarta lección que quiero mencionar va más allá de Chile en Estados Unidos, aunque haya afectado fuertemente a los dos países. Estamos viviendo una fuerte crisis de los establishment políticos. El establishment político es la red de individuos y organizaciones que controlan los recursos que los políticos necesitan para ser elegidos y reelegidos. Piensen en tres tipos de organización. Uno son los partidos políticos. Los partidos controlan a los candidaturas, un recurso clave para cualquier político que quiere ser elegido. Un segundo tipo de organización del establishment son los grupos de interés, los empresarios, los sindicatos. Los grupos de interés son fuentes de financiamiento y otros recursos para la campaña. El tercer tipo de actor del establishment son los medios de comunicación. Los medios son claves para llegar, para poder llegar al electorado, para generar el reconocimiento público que uno necesita para ganar elecciones. Ahora, el establishment no es algo monolítico. Los partidos, los grupos de interés, los medios, obviamente compiten entre ellos. Pero en su conjunto, el establishment suele imponer ciertos parámetros en la política. Impone ciertas normas de comportamiento y regula cómo los políticos se visten, cómo hablan, cómo tratan a sus rivales o a los medios. También un establishment fuerte impone ciertos límites programáticos, sacando algunas ideas de la agenda política. Racismo abierto en Estados Unidos, estatización de la economía en China hasta hace poco. Cuando los establishment son fuertes, los políticos que salen de esos parámetros son marginales. Los partidos tradicionales no les ofrecen candidaturas. Los grandes empresarios, los sindicatos, no aportan a sus campañas. Los medios tradicionales no lo cubren o su cobertura se vuelve muy negativa. Eso importaba muchísimo hace 50 años. Importaba porque el establishment tenía hace 50, 60 años un monopolio sobre los recursos que los políticos necesitaban para llegar al poder. Los líderes partidarios seleccionaban sin excepción a los candidatos. No había primarios, no había democracia interna. Así que si no te llevabas bien con los jefes partidarios, te quedabas afuera. Los grandes empresarios y sindicatos aportaban la gran parte del financiamiento para las campañas. Si no te llevabas bien con ellos, te quedabas sin plata. Y hace medio siglo, unos pocos medios los partidos tradicionales tenían enorme influencia en todas las democracias del mundo. Había dos o tres canales de televisión y unos pocos periódicos de peso. El hecho de que los partidos tradicionales, los principales grupos de interés, los grandes medios, los medios, no puedo decir esa palabra, monopolizaban a los recursos electorales, significaba que los políticos ambiciosos tenían que llevarse mínimamente bien con el establishment. Los políticos necesitaban la aprobación de los líderes partidarios si querían ser candidatos. necesitaban la aprobación de los medios tradicionales para hacerse conocidos. Esta dependencia del establishment tenía consecuencias muy importantes. Los políticos no podían responder exclusivamente al electorado. tenían que responder también al establishment. La consecuencia fue cierta moderación política. Los políticos y las ideas más extremistas quedaban fuera de la carrera. Si tú rompías hace 50 años con el establishment, te quedabas en el desierto, sin candidatura, sin acceso a los medios y muchas veces sin financiamiento. Ahora, en los últimos años, los establishment han perdido su monopolio sobre los recursos electorales. En Estados Unidos, en Inglaterra, en otros países, los partidos perdieron su monopolio sobre las candidaturas gracias a las primarias, la democracia interna. los grupos de interna. Los grupos de interna. Los grupos de interna. Los grupos de interés perdieron su monopolio sobre las impulsas porque ya los candidatos pueden financiarse por los medios sociales. Y los medios sociales han erosionado de una manera tremenda la influencia de los medios tradicionales. Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp, otros medios sociales permiten que los candidatos lleguen directamente al electorado. No necesitan los medios tradicionales. Fui a Sao Paulo, Brasil, en el principio de campaña de 2018 y hablé con un montón de empresarios, casi todos los cuales apoyaban al candidato del centro de derecha, Gerardo Alckmin. Alckmin en ese momento tenía como 4% en las secuestras. Pero esos empresarios, que no son, que son bien inteligentes, estaban convencidos de que Alckmin iba a ganar porque tenía el apoyo de nueve partidos políticos y como consecuencia, gracias al sistema de financiamiento en Brasil, Tenía un montón de tiempo gratis en la televisión, como 100 veces más tiempo que Bolsonaro. Pero Bolsonaro utilizó a WhatsApp, utilizó a YouTube para esquivar a los medios tradicionales y ganó. ¿Por qué le hizo algo parecido en El Salvador? Corrió por fuera de los partidos y los medios tradicionales, organizando 1.4 millones de seguidores de Facebook y ganó. En México, AMLO corrió por fuera de los partidos y los medios tradicionales, ganó. En el Perú, un maestro rural acaba de derrotar a todo el Estado, todos los partidos, todos los empresarios, todos los medios. Y en Chile, los resultados de la última elección a la Asamblea Constituyente revelaron un electorado bastante independizado del Estado. Hoy en día, los políticos no necesitan el Estado. Pueden esquivar a los partidos, pueden esquivar a los medios tradicionales, pueden llegar al electorado por WhatsApp, por Twitter. Ahora, en cierto sentido básico, este cambio es muy democrático. Los políticos actuales pueden responder a la gente mucho más que los políticos anteriores, porque no tienen que preocuparse por lo que piensa el Estado. Y los outsiders, los outsiders de Rabat, tienen oportunidades que no existían hace 50 o 100 años. Trump, Bolsonaro, Castillo no tenían chance en los años 50 o 60. El problema es que el desveletimiento del establishment abre la puerta a los outsiders y, en muchos casos, los outsiders populistas. Y muchas veces, los populistas exitosos terminan asaltando las instituciones de la democracia liderazgo. Los élites del siglo XVIII, siglo XIX, temían la democracia, odiaban la democracia. Porque la asociaban con el gobierno popular. Terminaron aceptando la democracia en el siglo XX, porque gracias al poder del establishment, hubo muy poco gobierno popular. Pero los días de democracia schumpeteriana, la democracia elitista, se están acabando. No creo que haya marcha atrás. Así que es muy probable que veamos más Trump, más Bolsonaro, más Bukele, más Pedro Castillo. El destino de la democracia es en esta nueva época, creo que está por ver. Gracias. Muchas gracias, Steven. La verdad es que tu exposición ha sido extraordinariamente contundente y muy provocadora. Y quiero tomarme de esta idea del cambio de contexto y cómo la democracia tiene que empezar a adaptarse para revisar contigo algunos temas que me parecen centrales en el libro y que hoy día tú repites en la exposición. El primero de ellos tiene que ver con la violencia, que es una cuestión que nos preocupa a muchos. Solemos decir en términos teóricos que una democracia no debería soportar más fuerza que la que está detrás de los argumentos. Sin embargo, la realidad nos muestra otra cosa. Tú mismo recordabas que a partir del 18 de octubre en Chile hemos vivido inusitados momentos de violencia, no solamente física, sino que también verbal. En tu país, en Estados Unidos, y con motivo de la desigualdad racial y los abusos policiales, se dieron una serie de graves incidentes. Y nuestra primera reacción o pulsión es recurrir al orden y a la fuerza socialmente organizada representada en el Estado. Y no podría ser de otra forma porque quizás la primera y más importante función que tiene un Estado es justamente garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad política. Sin embargo, Steven, la violencia no solamente se combate con represión. Y sé que entro aquí en un terreno peligroso porque muchas veces cuando uno dice estas cosas pareciera que está o justificando la violencia o al menos contextualizándola. Pero también una manera de combatir la violencia es interrogarse respecto de sus causas, de qué hay detrás. Y por lo tanto, lo que quiero preguntarte y escuchar tu reflexión es si es que la democracia como concepto debe transitar desde un modelo tradicional, más bien procedimental, de un conjunto de reglas donde hay libertades civiles y políticas, a incorporar una cantidad de requisitos de carácter material que tienen que ver con condiciones civilizatorias básicas de existencia. Tú mismo apuntabas a la importancia de la desigualdad social en el deterioro de la democracia. Y si que estos requisitos nos podrían en el futuro permitir incluso identificar cuando estamos en presencia o no de una democracia. Uy, pensaba que ibas a empezar con una pregunta fácil, pero eso es al grano. Mira, la democracia y las condiciones sociales, por un lado, siempre hay que separar. O sea, no van necesariamente juntos. Una democracia, hablando de términos institucionales, puede coexistir con un estado de bienestar muy grande, con un mercado libre. Sabemos históricamente que hay mucha variedad. La democracia política puede asociarse con distintas variedades de capitalismo. Pero no se puede, como se dice, desatarlos completamente, como has dicho. Sabemos, a través de la historia y a través de estudios cuantitativos, que la democracia en un contexto social de alto discusión y de alta desigualdad no dura, suele no durar. Y por eso genera polarización, como dijiste, genera en muchos casos violencia. Vale la pena señalar que en términos de violencia política, y dejando de lado el momento que pasó en Chile en 2019, en términos de violencia política, América Latina está en un momento de paz. O sea, no hay guerra civil en América Latina por la primera vez en muchas décadas. No hay movimientos guerrilleros, muy pocos grupos políticos, dejando de lado el tema criminal, muy pocos grupos políticos están tomando armas. Entonces, comparado con los 60 y 70, el problema de violencia política en América Latina no está nada. Pero estoy completamente de acuerdo. Y no sé, no, hay diferencias legítimas sobre el tema de si uno debe o no incluir derechos sociales, por ejemplo, en la Constitución. Es una cuestión política. No es, para mí, nunca será una cuestión de democracia. Un régimen no es necesariamente más democrática porque tiene el derecho al acceso a salud en su Constitución. pero podría ser, podría ser más sólida, más estable, si la gente cree que el Estado realmente está protegiéndolos. Entonces, no es una cuestión constitucional o teórica, para mí es una cuestión pragmática y política. En una sociedad de alta desigualdad, los políticos, la élite política tiene que buscar, no hay un solo remedio, pero hay que buscar la manera de generar y sostener confianza, sobre todo de los sectores más históricamente destruidos. Y si los derechos sociales son un camino para la inclusión, vale la pena discutir. De acuerdo, Steven. Otro de los temas importantes en tu reflexión tiene que ver con la fragmentación del sistema político, el deterioro institucional y cómo las estructuras de intermediación entre el poder formal y los ciudadanos, básicamente los partidos políticos, han experimentado un ostensible declive. No estamos frente a una historia nueva, ni mucho menos novedosa, lo vimos en varios países, pero a diferencia de lo que ocurría hace 20 años, o 30, estoy pensando en Europa, donde este proceso fue acompañado por el nacimiento de otras estructuras que aunque tuvieran nombres diferentes, eran en los hechos partidos políticos. Tenían orejas de partido, cola de partido, patas de partido, aunque se le llamara de manera distinta. Sin embargo, en el último tiempo, y eso tiene mucho que ver con la experiencia chilena, esto ha sido acompañado con una mayor ansia de participación e incluso de recuperación de una democracia directa, que sabemos que incluso a través de instrumentos tecnológicos con los cuales hoy día disponemos se hace prácticamente imposible y que por lo tanto, pese a la crisis de la democracia representativa, no hay una alternativa viable. Pero eso no significa no reconocer que esa crisis de la democracia representativa pudiera subsidiarse, apalancarse, mejorarse a partir de instrumentos de participación directa de los ciudadanos. Especialmente cuando hay mayor conciencia, como creo en el caso de Chile, especialmente por muchos ciudadanos, de que la política parece ser una cuestión demasiado importante para dejársela solo a los políticos profesionales. En tu experiencia y lo que has podido mirar en el mundo y en América Latina, ¿cómo uno podría a través de qué mecanismos de participación directa subsidiar, insisto, o contener este deterioro de la democracia representativa? Bueno, esa es la gran pregunta y por eso muchos politólogos, muchos observadores estamos siguiendo muy cerca el proceso chileno porque Chile está en pleno debate y experimentación. Chile podría ser fuente de innovación democrática. Un problema, hablé del caso de Estados Unidos, que es un caso extremo de conservadorismo en cuanto a las instituciones. Nosotros tenemos instituciones del siglo XVIII y la sociedad, primero, las reglas del juego hacen muy difícil la reforma constitucional, pero en la sociedad, en la cultura política, hay una tremenda resistencia al cambio, a la innovación. Entonces, estamos por ahora condenados, atrapados por instituciones de otro siglo. y también hasta cierto punto las democracias europeas sufren lo mismo. El problema con el éxito y las democracias occidentales han sido muy exitosas en términos históricos a partir de la Segunda Guerra Mundial, el problema con el éxito es que no no genera innovación y las democracias occidentales estamos con instituciones bastante vietas. Estoy de acuerdo contigo que no veo alternativa a la democracia electoral representativa, no veo manera de eliminar los derechos básicos liberales que históricamente hemos tenido en el precedente, pero sí, como dijiste, se podría y se debe innovar en términos de otras instituciones complementarias. el politólogo uruguayo que enseña y vive en Chile, David Altman, ha escrito un par de libros sobre la democracia directa y hay en países como Suiza, como Uruguay, innovaciones muy interesantes. Lamentablemente, la democracia directa se asocia en los últimos años con el chavismo, con el proyecto bolivariano donde una sola fuerza política impone instituciones y usa instituciones como el referendo para imponer un proyecto muchas veces autoritario, pero no tiene que ser así y hay ejemplos de democracias en varias partes del mundo en lo cual las instituciones de democracia directa complementan la democracia representativa. Chile, mi esperanza, yo soy quizás demasiado, pero soy optimista sobre Chile porque creo que Chile puede ser un pionero, un modelo para el resto, no solamente de América Latina, sino democracias en muchas partes del mundo, incluyendo la mía. Chile tiene un Estado que funciona, Chile tiene instituciones sólidas. Cuando se escribe, cuando se las leyes, las reglas del juego en Chile se cumplen y suelen echar raíces, no siempre, pero comparándolo con Bolivia, con Perú, con Ecuador, Chile tiene cierta institucionalidad que puede y sugiere para mí que cualquier innovación que surge de este proceso constituyente podría tener índice, podría echar raíces. Algunas de las innovaciones van a fracasar, algunos van a hacer desastre, algunos lo van a tirar directamente al vacío, pero algunas innovaciones podrían funcionar y si funcionan, Chile podría ser un modelo para otras democracias, porque las democracias actuales, incluyendo la mía, sobre todo la mía, tienen que innovarse, tienen que adaptarse. Te confieso Steven que tengo algunas dudas, no de tu optimismo, sino de la fortaleza institucional que hoy día tenemos en Chile y al tema al cual vamos a ir, pero no quiero dejar pasar antes de eso, un tema estelar en tu libro tiene que ver con la polarización y cómo la polarización es una fuente de destrucción de la democracia. y haces algo que te confieso me parece bien inédito y es que pones a los partidos y a los líderes como guardianes y hablas de la tolerancia mutua y este concepto de la contención institucional. Déjame hacerte la siguiente provocación. Nosotros tenemos la intuición, te diría yo casi la convicción, de que lo verdaderamente polarizado en Chile son sus élites y no necesariamente los ciudadanos, es el establishment y no necesariamente los electores. Como decía un autor por ahí, confundimos la opinión pública con la opinión publicada, que no es exactamente lo mismo. Y por lo tanto, la pregunta es, y perdóname la vulgaridad, cómo hacemos cuando en una fiesta los temporales organizadores, el barman y los guardias son los que se han pasado de copas y no necesariamente los asistentes a la fiesta. ¿Cómo hacemos cuando se invierte este contexto y en realidad son nuestros dirigentes, son las voces que escuchamos en el debate público, son quienes toman las decisiones aquellos que están más afectados en la polarización y no necesariamente la mayoría de los ciudadanos que evidentemente quiere mayores niveles de justicia social, de oportunidades, pero también quiere proteger lo que ha construido y no quiere sentir que se puede desbarrancar en cualquiera de las curvas que tiene que transitar más adelante. Bueno, es a veces difícil saber qué es desde arriba para abajo y qué es desde abajo para arriba, porque hay sobre todo en democracia hay una constante interacción entre los dos. Tenemos el mismo debate en Estados Unidos, la polarización se debe a los políticos, se debe a Trump, se debe a los políticos de izquierda o derecha o es algo que surge debajo. Casi siempre hay una interacción entre los dos. Si no existía cierta desconfianza, cierto descontento, cierto demanda para cambio, los políticos no, o la élite, no saldría a provocar de una manera radical o polarizador o si lo hiciera no tendrían éxito. Si tienen éxito es probablemente porque hay cierta demanda. También al mismo tiempo hay mucha evidencia y eso creo que es un punto de debilidad en nuestro libro que es abiertamente elitista. El enfoque es la responsabilidad principal, como tú dijiste, queda en los hombros de la élite de defender la democracia. Pero si hay mucha evidencia de que la élite puede formar la política, polarizar la política. Entonces es imposible y casi siempre es falso decir que esto viene de la sociedad para arriba y la élite no tiene responsabilidad. También es mentira decir que toda la culpa la tiene la élite y la gente la tiene. Es siempre un proceso de interacción. Y en Estados Unidos y en Chile sin ninguna duda hay mucho descontento, mucha desconfianza en el electorado. Por eso hay figuras mediáticas, políticas que buscan por el acto. Saben que pueden aprovechar, que pueden sacar más mercado sin figura mediática o más votos siendo políticos. Entonces no tengo lamentablemente respuesta a tu pregunta de qué hacer si los ordenadores de la fiesta son los que están portándose mal, pero diría y creo que es así, que no están así. No estarían comportándose así si no existieran ciertos problemas en la sociedad que tenemos que entender mejor. Ok, en este cambio de contexto Steven, se ha hablado mucho de los nuevos clivajes que empiezan a dominar el debate público. Yo te confieso que me parece algo temerario dar por muerta la tensión entre la izquierda y la derecha, pero evidentemente hay otro tipo de consideraciones que han estado muy presentes en nuestro debate en Chile. Uno de ellos tú ya lo has puesto varias veces de relieve que tiene que ver con esta tensión entre élites y gobernados o entre establishment y electores. Una segunda tensión que apunta a la tradición y el cambio o a la preferencia de lo nuevo por lo viejo y el reemplazo de esta élite. pero hay una en particular que para nosotros nos resulta menos evidente y que me gustaría que nos pudiera ayudar a interpretar y que tiene que ver con un cierto abandono de la idea de la política como relatos globales universales cediendo más bien a lo que llamamos las políticas de las causas o de las identidades. Este fue un tema muy interesante que se puso de moda en los debates en Estados Unidos décadas de los 80 a propósito de la discusión entre liberales y comunitaristas y vuelve hoy día con mucha fuerza un colega tuyo Mark Lila de la Universidad de Chicago escribe un libro muy interesante a propósito del presente y futuro de la democracia Fukuyama vuelve sobre el tema de la identidad con una frase bien provocadora y a mi juicio algo exagerada cuando habla de las políticas del resentimiento de las causas contribuye a exacerbar la subjetivización la intolerancia el como decía Carl Schmitt en su dinámica amigo enemigo al construir las identidades por la vía de quien nos separa o quien nos diferencia respecto a los otros como es este fenómeno de la política de las causas en relación a la democracia y particularmente en América Latina bueno primero creo que hay que distinguir entre la política de las causas y la política de la identidad hay muchas causas que no tienen que tienen poco o nada que ver con la identidad la causa de medio de las mujeres o de los derechos de las mujeres o del medio ambiente hay muchas causas de digamos de post industrial que que fragmentan la política de la manera que dijiste pero que no tiene mucho que ver con la con la identidad y creo que aunque si genera cierta fragmentación podría se puede responder de una manera no tan diferente que la política clásica la política de identidad es más difícil y creo que hay mucha evidencia de mucha parte del mundo de que conflicto basado en la identidad religiosa ética racial es más jodido para la democracia es más difícil sentarse en negociar construir coaliciones hacer la política de negociación y bueno tú quieres esto yo quiero esto y llegamos a un punto de intermedio es más difícil en un mundo dividido por identidad pero bueno primero no debe sorprendernos no debe sorprendernos que grupos étnicos históricamente o excluidos o oprimidos movilizan en base de su identidad que hay cierta política de identidad entre los negros en Estados Unidos o los mapuches en Chile realmente no debe sorprendernos y decir ah no eso está mal casi siempre es un escritor blanco que dice eso en Estados Unidos y me parece me parece mal me parece una hay que hay que entender donde las minorías históricamente marginadas van a van a morir de ninguna manera pasaron la identidad mira no soy tan pesimista sobre Estados Unidos es una es una sociedad y eso es diferente que Chile muy terrestre y estamos enfrentando un cambio gigantesco la mayoría blanca y cristiana que fundó el país que dominó el país por 200 años está perdiendo su mayoría y su dominio social cultural económico es un cambio gigantesco no hay democracia en la historia del mundo que ha pasado por esa transición donde una mayoría pierde su dominio entonces tampoco es sorprendiendo que hay política de identidad a mí me parece y Mark no estaría de acuerdo que la política de identidad se ve más fuerte de una manera más extrema entre el trumpismo que es una identidad blanca nacionalista pero no soy tan pesimista porque las identidades no son permanentes no son las identidades siempre cambian los que son blancos blancos en Estados Unidos hoy hace 100 años eran irlandeses católicos y italianos católicos judíos la política la política partidaria la política de organizaciones la política en general transforma las identidades entonces no sabemos el hecho de que hoy hay grupo A y grupo B que se organiza alrededor de A y B y que parecen irreconciliables no sabemos mucho cómo cómo va a ser en 10 o 20 años el trabajo del político el trabajo del sistema político de los partidos políticos es trabajar esas identidades es construir identidades más amplias uno gana elecciones uno gana elecciones sumando votos no dividiéndolos y entonces los políticos dependiendo un poco de las reglas del juego dependiendo un poco del contexto social los políticos tienen incentivos para buscar o construir identidades más amplias así que sí es cierto sin ninguna duda que la política de identidad es más difícil más jodido para la democracia que la política de clase no es algo tan permanente y tan imposible de manejar de acuerdo solo comentarte quizá pero más que un juego de palabras que no sé si la distinción entre causas y identidades tan tajante pues en torno a ciertas causas se han construido identidades relevantes pero no quiero dejar pasar más rato sin ir al tema de Chile especialmente de la de la discusión constituyente y en una cuestión que yo ya te escuché y lo decía al principio de la presentación a propósito del tema de la legitimidad y en una respuesta que tú anteriormente hacías yo ponía en duda esta fortaleza institucional en tu libro está muy presente lo que tú llamas las reglas no escritas de la democracia y que tiene que ver con una cantidad de atributos que no son solamente de los partidos no son solamente de los líderes son también de los ciudadanos como tiene que ver con el respeto mutuo el compromiso la obediencia a las normas las obligaciones en fin pero Steven los abogados sabemos mejor que nadie de que la razón por la cual las personas obedecen las normas no tiene que ver con el miedo a la sanción sino más bien porque las consideran útiles y que tienen un cierto sentido cuando tú vas en un vehículo y enfrentas una luz roja no paras por miedo a que un policía te vaya a sacar una infracción paras porque hay un pacto básico casi civilizatorio en el cual tú incluso entregas la seguridad a tus seres queridos y ese pacto dice luz roja se para luz verde se pasa esa confianza es la que a mi juicio da la legitimidad y me parece a mí que la mayor manera de recuperar esa legitimidad extraviada tiene que ver justamente con una cuestión de procedimiento es decir como la discusión constituyente se transforma en una cierta instancia donde todos nos sentimos un poco más protagonistas que testigos y de manera colectiva redefinimos reglas que sentimos que se nos van a aplicar a todos por igual hago esta introducción más larga porque hemos discutido mucho respecto a los temas de forma y de fondo ¿qué valor le das tú más allá del proceso chileno al tema de los procedimientos de las formas independiente de cuál sea el resultado material del texto mismo constitucional al cual lleguemos de cara a recuperar esa legitimidad no sé si entiendo bien la pregunta hay varias maneras de estructurar cualquier organización cualquier régimen político hay escenas de maneras de construir una producción o de hacer funcionar un cuerpo legislativo o una asamblea lo que creo que aquí estoy de acuerdo contigo creo que lo importante es que no es fácil es llegar a generar un consenso alrededor de esos procedimientos mucho mejor que una serie de procedimientos ideales que solamente el 40% de la sociedad o de la clase política compra o asume es una una serie de procedimientos que pueden ser bueno pero no máximo no ideal pero basado en cierto consenso político el desafío para mí es que estamos construyendo democracias mucho más diversas mucho más inclusivas en todo el mundo realmente en Estados Unidos en Chile en México en Brasil en Perú era mucho más fácil construir y sostener las normas y tengo y comparto tu visión de por qué funcionan las normas por qué respetamos las normas es mucho más fácil cuando la clase política es un grupo de hombres que todos fueran al mismo colegio son de la misma clase social la misma religión el mismo color de piel cuando cuando la sociedad la democracia el sistema político se vuelve más diverso más heterogéneo con hombres mujeres con gente de varias religiones distintas clases sociales y distintos colores de piel es mucho mucho más eso es no si tuviera solución no lo tengo pero es el desafío principal de la democracia norteamericana y creo que también la chilena y a veces nos critican a Daniel y yo por por ser demasiado nostálgico por pensar por querer volver a una época ya pasada en los años 50 donde las normas eran fuertes pero era otro Estados Unidos era una comunidad política limitada básicamente a hombres blancos cristianos no no hay obviamente no hay vuelta ahí el 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 normas entre grupos muy diferentes y ese es el 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 mucho escucharte, porque quizás la mejor noticia, Steven, es que más allá de todos los reparos de las preguntas sin respuesta, lo que no cabe la menor duda es que esta convención constitucional se parece mucho más a Chile que cualquier otra instancia de representación popular. Tú muy bien lo decías, por las profesiones o oficios que tienen, por los colegios donde estudiaron, por las historias de vida, y creo que eso puede contribuir una mayor esperanza respecto a lo que viene por delante. Bueno, es un espada de robo de cielo, ¿no? Porque va a ser mucho más difícil llegar a un consenso, pero si llegan al consenso, el efecto puede ser muy poco. Steven, ha pasado una hora, yo, por mí, y probablemente las personas que nos escuchan estaríamos toda la tarde conversando contigo, pero no puedo dejar de hacerte la última pregunta, y para tus palabras finales, porque tu libro, que al igual que muchos lo disfruté, tiene una frase, tiene una frase que me causó extrañeza, y que probablemente tiene que ver con esta esperanza que tú muy bien relatabas hace un rato. La frase dice algo así como, existe la percepción creciente de que la democracia va de retroceso en el mundo, y agrega después, ni yo ni Daniel estamos muy seguros de eso. ¿Dónde fundas tu esperanza en la fortaleza de la democracia y que esta no va en retroceso? Contra toda la evidencia o la intuición que muchos tenemos. Bueno, primero, es más intuición de evidencia. Ah, ok. Si tú, si tú ves el número de democracias en el mundo, si cuentas el número de democracias en el mundo, y comparas el año 2000 con hoy, hay poca diferencia. Hay dos o tres menos democracias hoy que en 2005. El número de democracias en el mundo no ha cambiado de una manera dramática. Estamos muy afectados por lo que pasa en Venezuela, Hungría, ahora quizás India, y eso afecta mucho nuestra intuición. Pero en una manera global el cambio no ha sido dramático. Ahora, la situación está un poco peor que cuando escribimos el libro. Y creo que la misma crisis de democracia en Estados Unidos ha tenido un efecto negativo en el mundo. No quiero exagerarlo, pero Estados Unidos ha dejado, primero ha dejado de ser un modelo, obviamente, y dejó por completo promover o defender la democracia en el mundo a partir del gobierno de Trump. Entonces, Estados Unidos nunca promovió de una manera muy coherente la democracia en el mundo, pero en los años 90, del principio del siglo XXI, sobre todo en las Américas, actuó para defender la democracia en varios países. después de una fraude en la altura dominicana en el 24, después del autogolpe de Jorge Serrano en Guatemala, después del golpe contra Maguán en Ecuador. ya Estados Unidos no es modelo y no defiende la democracia. Pero te digo, pero sigo siendo optimista y te doy dos razones y puedo estar equivocado. Primero, la situación global, la situación geopolítica en el mundo es muy, muy, mucho más desfavorable para la democracia comparada con los años 90. En los años 90 se había colapsado la Unión Soviética, China no era el poder que es hoy, Rusia estaba en Urina y las democracias occidentales tenían casi una hegemonía política, económica, ideológica, militar en el mundo por unos 15 años, del año 89 hasta la guerra en Irán. En los últimos 20 años el mundo ha cambiado de una manera fundamental. Estados Unidos está en crisis, Europa está en crisis, el mundo liberal está mucho, mucho, mucho más debilitado que hace 30 años, 35 o 30 años. Rusia tiene mucho más poder, mucho más agresivo, obviamente China tiene mucho más poder, los autócratas, los golpistas en todo el mundo tienen aliados hoy en día que no tenían en el año 1994 o 95. O sea, el ambiente es mucho más favorable para los autoritarios que hace una generación. Dado eso, el rendimiento de la democracia, el hecho que hay quizás tres menos democracias en el mundo que hace 20 años, no está mal. O sea, yo hubiera esperado, dado el cambio, dado la crisis del mundo occidental, hubiera esperado un declive mucho, mucho más rápido. La otra cosa, por lo menos en América Latina, no puedo hablar del resto del mundo, en América Latina soy optimista porque aunque haya descontento, aunque haya elección de populistas que terminan minando la democracia, una cosa que sigue siendo muy poco cuestionada en América Latina, donde sigue habiendo un consenso en toda la región, es la competencia electoral. no hay nadie en América Latina que quiere perder el derecho, no solamente ejercer su gobierno, sino votar el gobierno, el partido en el poder, a través de las elecciones. No hay nadie en las calles pidiendo un sistema estilo ruso o chino. La competencia electoral ha echado raíces en América Latina, hay mucho apoyo en América Latina para la competencia electoral y me parece que esta institución electoral sigue siendo bastante robusta. Eso no quiere decir que no puede haber un Rafael Correa que tumba la democracia por una década, que no puede haber un Fujimori, un Bukele que concentra el poder y que básicamente mina la democracia, pero estos autoritarismos hasta ahora suelen durar, excepción de Venezuela, que es un caso realmente histórico, un desastre histórico. Esos autoritarismos competitivos que han surgido en Ecuador, en Perú, en El Salvador, suelen durar mucho y suelen ser reemplazados como en Bolivia, como en Ecuador, con regímenes electorales. Bueno, Steven, quiero muy sinceramente agradecerte por lo que ha sido una exposición y una conversación realmente notables. Quiero también agradecer a Colbún y a Tomás y muy especialmente agradecer a todos quienes no han escuchado y específicamente han podido deleitarse con esta presentación de Steven Levitsky y en cuanto a mí simplemente ha sido un honor y un privilegio. Muy buenas tardes. esperamos que hayan disfrutado de esta interesante conversación, de este interesante diálogo. Les damos nuevamente las gracias por haber compartido este espacio con nosotros y por de pronto lo dejamos invitado para un nuevo evento de Voces con Energía el próximo año. Muchas gracias.